Allá me dieron la mala noticia Que mi madre se encuentre perro como buen hombre Yo loco, marché a mi hogar, te prometí que era verdad Tú, 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 por eso mi amigo te quiero recordar No esperes el día de la más podré Acuérdate de ella y los días y los años Y nunca la abandones porque mi madre es una sola Acuérdate de ella y los días y los días y los años Y nunca la abandones porque mi madre es una sola Ya saben chicas, chicos, madre es una sola Juancito Pablo Vega, ¡Feliz cumpleaños! Empaquetaduras, Marcesa Filmaciones audio, 15 Ayer me dieron la mala noticia Que mi madre se encuentre perro como puede no ser Con loco, marché a mi hogar, te prometí que era verdad Tú, 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 por eso mi amigo te quiero recordar No esperes, el día del amor Acuérdate de ella, que en los días y en los años Y nunca en abandones, porque el mar es una sola Acuérdate de ella, que en los días y en los años Y nunca en abandones, porque el mar es una sola Saludos para nuestro amigo papi, el maldito, el maldito Saludos especiales, hago mucho cariño para él Hoy también se hace presente, no sé dónde está escondido Y esta parranda, al estilo de los jarros de la cumbia Simplemente Jonás y los jarros de la cumbia ¡Oh, dono! ¡Ale, compay yo! ¡Oh, yo, quie sí! ¡Oh, dono! ¡Eh, eh! ¡Oh, dono! ¿Dónde estás, amigos, que no les veo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Por aquí me encuentro muy firme, no me he venido a visitarme, no me he venido a visitarme. Amigos, súmame en pie y en las cantillos, siempre cuando tengas dinero para mi vida. ¿Cuánto tienes, tanto vales? ¿A qué es la vida? Nada tienes, nada vales, todo es interés. ¿Cuánto tienes, tanto vales? ¿A qué es la vida? Nada tienes, nada vales, todo es interés. ¿Dónde estarán tus amigas? Ahora que estás vicio. ¿Sí? Juan Pablo Vega, feliz cumpleaños. ¿Qué paquete ahora? Mal César. Filmación de Estadio 15. Filmación de Estadio 15. ¿Dónde están mis amigos, que no les veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienes? ¿Y ahora que me encuentro muy firme? No había venido a visitarme, no había venido a visitarme. ¿A ti? Amigos, súmame en pie y en las cantinas, siempre cuando tengas dinero para mi vida. ¿Cuánto tienes, tanto vales? ¿A qué es la vida? Nada tienes, nada vales, todo es interés. Señoras y señores, tenemos la presencia de esta vida. Saludos especiales para ella. Para toda la gente que sigue llegando, sigue llegando. Feliz cumpleaños Juancito. Juancito Pablo Vega. Oígame, oígame. Juancito Pablo Vega. Oígame, oígame. Juancito Pablo Vega, arriba de Antonio. Siempre presente para los corazones de la familia y de las amistades. ¿Sabemos cómo cocina entonces? ¡Ey! A Jonás Simplemente Jonás y los jarros de ¡Ya! ¡Ya! Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque murmuren la gente Siempre yo te amaré No me importa tu pasado Ni lo que digan de ti Porque sabes que te quiero Como nunca nadie te amó Cholita, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque el amor que te temo Es tan inmenso como el universo Cholita, ¿por qué lloras? ¿O no es porque sufrí? Como Pablo Vega siempre presente ¡Fuera el cumpleaños! ¡Esperfecta ahora! ¡Mar César! Nos queremos y que Nos amamos y que Amor murmuren la gente Amor murmuren la gente Porque el amor que te temo Es tan inmenso como el universo ¡Ay, ay, ay! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Juancito! ¡Hue es cuaricañito! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Juancito Pablo Vena, feliz cumpleaños! 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 ¡Juancito Pablo Vena, feliz cumpleaños!